A sus 19 años, y con todo lo que conlleva seguir en la adolescencia, el cantante Justin Bieber ha cambiado de preferencia se ha decidido que su prioridad es casarse y formar una familia. La noticia no nos sorprende después de la cantidad de ideas de bombero que se le han pasado por la cabeza. Desde querer vivir en Neverland a escupir a sus fans desde su balcón. Tengo muchísimas ganas de tener una preciosa esposa y unos pequeños niños correteando a mi alrededor. Pero esas cosas están en manos de Dios, no en la mías, explica Bieber a la revista Semana Live Touch. Ya sabemos que Bieber va de malote pero no conocíamos su otra faceta algo más humana. Aún así no nos sorprende que quiera asentar la cabeza. ¿Estará relacionado con todas sus travesuras que podrían acabar con la deportación de este? Una de sus últimas fechorías ha sido tomar parte en una pelea de discoteca donde supuestamente él y su sequito dieron una paliza grupal a un modelo que ahora se dedica a convocar ruedas de prensa para contarlo con todo lujo de detalles. El cantante lo niega rotundamente y alega que ni siquiera estuvo en esa discoteca, a pesar de que hay testigos que le vieron allí. Esta fechoría llevaba al juez a plantearse prohibirle la entrada al cantante a Estados Unidos y su consecuente deportación. Hace unos días era acusado de llevar drogas en el aeropuerto de Florida. Un desconocido alertaba a la policía de Florida de que el cantante y su gente llevaba drogas en su equipaje. Los efectivos de policía no encontraron nada pero tampoco hubiera sido una novedad, ya que como os hemos contado su autobús ha sido sorprendido en dos ocasiones con marihuana. Y a pesar de todo su gran historial, ha explicado a la revista InTouch, mis abuelos Bruce y Diane Dale son un ejemplo de lo que es una relación. Se quieren muchísimo después de tanto tiempo. Cuando llegue el momento, quiero estar igual de enamorado de mi esposa que lo están mis abuelos. Hace unas semanas, el cantante era fotografiado junto a la guapísima modelo Ashley Moore en Beverly Hills, California, para ir a comer a un restaurante. No sabemos si sus últimas declaraciones podrían estar relacionadas con esta modelo, pero lo que sí sabemos es que todavía no suenan campanas de boda aunque esperemos que lo haga pronto para dejar atrás una adolescencia llena de fechorías.